Actor que dio voz a Miles Morales arremete contra premios Oscar 2024, fui robado. Los premios Oscar 2024 estuvieron repletos de polémicas, como es de costumbre. Un ejemplo de ello fue por causa del actor de doblaje, Chamake Moore, quien interpretó a Miles Morales en Spider-Man Across the Spider-Verse, al decir que fueron robados después de que la película El Niño y la Garza ganó la estatuilla dorada. Las cintas de Spider-Man Across the Spider-Verse y El Niño y la Garza compitieron en la categoría de Mejor Película Animada en los premios Oscar 2024. Sin embargo, la decisión final molestó al actor de doblaje de Miles Morales, Chamake Moore, quien arremetió al decir que todo fue un robo. En la red social X, antes Twitter, Chamake Moore escribió un mensaje sobre la decisión de Academia del Cine tras otorgar el Oscar a Hayao Miyazaki y Estudio Ghibli por El Niño y la Garza, en lugar de Spider-Man Across the Spider-Verse. Robado, escribió Chamake Moore, después de insinuar que fueron robados al no ganar el Oscar. El actor de doblaje de Miles Morales, Chamake Moore, aceptó que su reacción por la victoria de Hayao Miyazaki por El Niño y la Garza no fue correcta. Respeto a los ganadores, es cierto, definitivamente soy un mal perdedor, pero no perdimos. Spider-Verse ha impactado a muchas vidas. Puede que no nos hayan reconocido esta noche, pero la vida continúa y vamos más allá. Prepárense, escribió el actor de Spider-Man Across the Spider-Verse.